Pero esto se logra escuchando a mucha gente, todo el mundo escuchó, todos nos estuvimos reuniendo de todos los bloques, de todos los espacios. Hoy día la tecnología, el Zoom, nos permite estar y hemos estado con muchas personas vinculadas al sector que nos contaban que estuvieron con la presidenta de la Comisión, con la senadora de aquella provincia, de esta provincia, con diputados. También hablamos con el Poder Ejecutivo, en un ida y vuelta, un fructífero. Y la verdad que se logró esto, que es para mí un proyecto muy completo, muy, muy completo. Los asesores han trabajado muy bien, muy, muy bien, en una articulación constante entre todos, también con los asesores y los titulares del sector privado, del Poder Ejecutivo. Y en definitiva lo que se buscó fue sumar, sumar todo lo que tenía de bueno y las buenas ideas que se le fueron ocurriendo a tantos senadores y que muy bien usted, Presidenta, ha leído en cada uno de los proyectos presentados y también en las cosas que vimos en la otra Cámara, principalmente. Pero claramente cuando ustedes vean la ley, se ve en cada artículo, todos sabemos que hay una enorme necesidad, pero también hay límites. Y los límites del día a día los conoce el Poder Ejecutivo, por esto es una ley que en muchos casos faculta al Poder Ejecutivo a tomar decisiones, criterios y a fijar puntos, porque en definitiva la administración de los recursos es sumamente escasa. Yo decía que el sector del turismo tiene una dificultad en el ejercicio del lobby. El lobby, en el buen sentido de la palabra, yo siempre creo que es buena la articulación de lo público y lo privado, porque es una actividad que comúnmente no tiene estos problemas, y menos aún en términos de pandemia. Ana recién decía, hay casos puntuales, como hay una inundación en Misiones, o alguna vez estuve en la costa del río Uruguay, en la provincia de Entre Ríos, o un volcán en el sur. Pero que el mundo entero esté parado, y en especial el turismo, la verdad que no se ha vivido. Por eso creo que entre todos debemos ayudar al sector para que logre la mejor de las decisiones de parte del Estado. Y de un Poder Ejecutivo que ya ha hecho mucho, porque en todo este tiempo, desde el primer día, el Poder Ejecutivo no solamente ha mirado a toda la actividad económica y productiva, sino que siempre el presidente tuvo una mirada muy personal y muy dirigida a este sector que es del turismo. Arranca la ley diciendo que es de sostenimiento y reactivación. No podemos reactivar lo que se cabe. Por eso primero hay que sostenerlo. Hay que lograr que esto pase y nadie sabe cuánto tiempo va a durar. Es fundamental que existan políticas y acciones concretas para que el día después, cuando esto arranque, los restaurantes estén de pies, los hoteles funcionando, los atractivos turísticos recibiendo a la gente, líneas aéreas volando, que haya la posibilidad de que esto se retire. Por eso primero hay que sostenerlo. Y luego reactivar. Esa es la lógica que tiene el proyecto de ley, que condensa de alguna manera, no solo, estas dos partes. Luego hay que plantearle que esto sí claramente está dentro de la emergencia. Aquí hay dos emergencias. La primera, la económica, dictada a fin del año pasado y luego la emergencia sanitaria. Dentro de esa emergencia lo que buscamos es el sostenimiento y la reactivación. Y hay un principio que algunos colegas plantearon, que es el principio del artículo número 3, que es el principio de solidaridad. ¿Qué es lo que busca esto? Un punto de vista es darle una autonomía y una posibilidad de arbitrariedad al Ejecutivo. Muy por el contrario, confiar que el Ejecutivo tenga las herramientas para cuestiones focalizadas. Y yo voy a poner un ejemplo. No es lo mismo la gastronomía hoy día de posadas, misiones, que se encuentra funcionando con las mesas llenas, gracias a Dios, que la de Puerto Iguazú, que fue llevar adelante esa gastronomía para atender a los turistas de todo el mundo. Que por más que abran los restaurantes y tengan permitido abrir, la gente de Iguazú no puede llenar esa cantidad de restaurantes. De eso se trata, de que en todo este proceso, la autoridad de aplicación pueda distinguir las diversas realidades que hay conforme al impacto de la pandemia. Y esto es medible, con un criterio que lo tomó el Comité de Evaluación, que constantemente impone en marcha los ATP, que tiene que ver con la facturación. La facturación es determinante para ver el ritmo de actividad. Se define el artículo 4 del ámbito de aplicación. Yo creo que acá es probable que en el recinto, en algún momento tengamos que escuchar a algunos que se sienten afuera. Si bien es cierto que arranca diciendo el artículo 4, que se les faculta al Poder Ejecutivo a ampliar, mediante la autoridad de aplicación del presente articulado, no es taxativo, pero hay muchos que con justa razón se quieren ver nombrados, quieren sentir que están ahí. Digo, por ejemplo, pensamos en el transporte terrestre, en lo comercial, pluvial, bueno, por ahí se faltan los granos terminales. Todo tipo de terminal hoy está parada, porque funcionan los aeropuertos, los puertos, las terminales de ómnibus, y todos los comercios que están ahí, como ejemplo. Y por ahí al final también uno mira otras actividades que hablan de productos regionales y lo que fuera. Y hay comercios de todo tipo, de todo tipo, que por estar en un lugar de evidentemente movimiento turístico, hoy están sumamente impactadas, generan puestos de trabajo y debieran estar incluidos. Pero el concepto es que esto no es taxativo. Dijo muy bien Ana María cuáles son las medidas, buscar que la TP tenga un piso de un 50%, se le faculta al Poder Ejecutivo a trabajar con flexibilidad este criterio. Se establece en un lugar que también pueda el Poder Ejecutivo establecer un ingreso para los dueños de emprendimientos turísticos, que hay muy pequeños y medianos que hoy tienen cero ingresos y que están muy malos. Yo pongo un ejemplo con alguien que hablé, que me decía, tengo una camioneta y con esa camioneta lo tuvimos de aventura y tengo cero ingresos. Es una persona que no tiene una relación de dependencia, no le alcanza la TP y merece tener un ingreso. Y aquí está previsto esta situación. Como también la situación de que el jefe de gabinete pueda tener otras medidas de sostenimiento. Pongo un ejemplo. Con mucho más poder de lobby, el sector del transporte de pasajeros de medial y larga distancia tiene un ingreso ya en varios decretos más allá de las ATP porque están totalmente paradas las vías de colectivos. Bueno, hay que facultar al Ejecutivo para que también ayude a sostener porque solamente en relación laboral, si hay un trabajador que tiene un ingreso de la ATP, pero una fuente de trabajo que está parada para el día después, para generar empleo el día que arranca toda la actividad que todos deseamos. También lo que se plantea es facultar al jefe de gabinete a tomar todas estas decisiones, como yo decía, en base a las facturaciones. Hay buenas medidas impositivas, fiscales, que se dijeron recién. No puede caer un embargo a esta actividad hoy día. No pueden pagar las contribuciones patronales. Está muy bien pensado lo que impuesta a los créditos y créditos bancarios que apareció en alguno de los proyectos. Y no solamente para esta época, sino también para adelante porque es un impuesto sumamente distorsivo, especialmente en la actividad del turismo, porque muchas veces mueve mucha plata, pero es pura comisión. Entonces, este impuesto se le termina quedando con la renta o con gran parte de la renta. Nos pidieron políticas de crédito a todo el mundo. Yo ninguno de mis proyectos iniciales lo había planteado, pero fue reclamado. Y no solamente está la posibilidad del crédito, sino también una instrucción desde el Congreso de la Nación para que el Banco Central y los bancos atiendan bien y con premura a esta realidad, que tengan flexibilidad, porque si no hacemos líneas que después nadie puede acceder. Y también fue una preocupación del presidente de la Comisión de Presupuestos de que haya medidas de asistencia crediticia a los municipios. Hay municipios que son eminentemente turísticos, insisto. Seguramente no es lo mismo el rol del turismo y del municipio en la capital de Córdoba, que es en Carlos Paz. Y hay municipios que necesitan ingresos quizás vía crédito para poder funcionar y también estar preparados el día después. Los programas de reactivación tienen que ver con el bono fiscal, que es un ingreso universal que el Ejecutivo va a determinar cuál es el monto. Esto busca llegar a las clases medias, medias bajas, para que todo el mundo pueda sumarse al turismo en el momento de reactivación. De una forma muy parecida, yo pongo el ejemplo como llega la ayuda escolar el lunes de marzo, y que se pueda imputar ese gasto acreditado en la cuenta en gastos y en lugares que están aquí determinados de actividades vinculadas al turismo. Esta idea creo que es muy buena, complementa la idea del Ministerio del Turismo de la Nación, que está muy bien expresada también aquí en el incentivo de la preventa, incentivo que manda muy bien, vimos estos días en el Cotsale, como la venta de pasajes andando muy bien de aerolíneas, pero claro, quien puede salir a comprar el tiene plata y tiene la capacidad de hacer ese gasto. Y hoy mucha gente no tiene plata, por eso decimos que son complementarios. Y ponemos, para no desnaturalizar la idea del Poder Ejecutivo Nacional en ese proyecto que conocemos de diputados, que deba haber un tope máximo en el reintegro. Y yo lo digo con todas las letras. Si yo me voy a la Ciudad de Buenos Aires un día, me alojo, por decirlo, en el Forciso, mi gasto 35.000 pesos por día y me quedo cinco noches y gasto cerca de 200.000 pesos, sería bastante injusto que solamente a mí el Estado merece 100.000 pesos de crédito. Digo, buena idea, me parece bien que habría que poner un límite que queda en la facultad del Ejecutivo. No le ponemos ningún tope para que el Ejecutivo pueda implementar. Los turismos focalizados, como adultos mayores y estudiantil, dan muchas herramientas al Estado para que a través de las agencias puedan distribuir al turismo en el tiempo y en el espacio. Esto es fundamental, salir a llenar el país con turistas y a través de la CES y de diversas herramientas. Se puede financiar con una cobranza segura. Lo implementamos en la provincia de Misiones con un fondo rotatorio que es muy exitoso, es un modelo español que tiene mucho éxito y seguramente esto va a andar. Por último, lo que también se habla y se plantea es en la cuestión de las reprogramaciones, tema difícil, si lo saben, yo no tengo una opinión formada al respecto, que por lo menos la pueda defender con convicción, porque además hay algunos que dicen, tratemos de que el viaje se haga sí o sí, que no haya devolución, pero también hay que ponerse del lado de defensa del consumidor. Es decir, la actividad turística debe ser cuidada, pero también debe ser cuidado el consumidor. Por eso por ahí uno ve algunas recomendaciones que terminan no siendo lo que algunos quieren o creen que debe estar, pero me parece que está muy ecuánico y con muchas alternativas. Bueno, en línea general es esta es la idea. Yo he visto cosas que quise sumar, sacamos algunas que estaban en los proyectos, como por ejemplo poder deducir del impuesto a las ganancias. Bueno, esa es una idea que de alguna manera se justapone con la idea del bono de la preventa del Ministerio del Turismo, por eso se ha retirado. Y bueno, seguramente con el debate que podamos dar en el recinto, es una buena, para mí es una buena ley en un momento muy malo y que permitirá, insisto, sostener para luego reactivar.